Son muchas las estrellas Le pregunto alguna Y ella me responde Que soy solo veintiuna Pero cuando les cuento Siempre me faltan lunas Porque el cielo se nubla Y no veo a ninguna Hoy voy a una canción A probar mi cultura En el sueño descubro Un sol y una laguna Una estrella que brilla Con color de aceituna Y es lo que constata De nuevo una coluna Una más, una más, una No cualquier cosa menos de ti una Esta tarea yo me fortuna Cuento y recuento Y siempre para entrar Oh, oh, oh El fin de la historia Ya sé, no son veintiuna Pero como probarlo Siempre se olvidan lunas Siempre se olvidan lunas Y 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 siempre se olvidan lunas Esa tarea ya tengo cuna, muerto y recuerdo y siempre falta una Una, 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 todos cualquiera se lejos de ti una Esa tarea ya tengo cuna, muerto y recuerdo y siempre falta una Y es que me va a llorar